miren comanda de pícaras miren comandas a pica miren cómo andas a pica a mí me le diste el pensamiento porque yo antes y cuando te voy viendo ayer ya no me lo hice ya yo tengo desde el jueves pero como yo nunca dos estados acuerdos yo nunca ando viéndote nada voz el viernes de la noche me lo hice pero como yo nunca estando viendo nada vos yo como yo me ha quedado de todo mal hecho como el colisado en la carita de que quedó mal hecho no la carita también aquí está mal no aprecio aquí y aquí no sé y aquí no como que es que el señor de la noche no la carita yo te la veo bien porque es que como este es un es de lo que sale en naruto verdad vaya bien eso no son no están tan aquí me voy a hacer mi silueta voy a tomar una foto y que sólo mi silueta y la cálida vaya bichos están oyendo lo que va a la niña y va con todo por todos lados así es que si son lindos me gusta la tijera con la rosa y todos los atajeros tienen un significado y bien bonito o sea así se los han hecho bien la verdad si no a marta pensé que se los ha Americanos haaux mandar para a un hombre el blame me hiciera y ese no es muy varónil para vos es que yo soy hombre yo te quiero porque como dijo todo lo que a usted le gusta pues haga lo para dicha no es que no no por eso pero pero es como es como yo lo que me gusta a mí no acordaste para esta parte a pelear con esta mujer si es para que no le gusta cuando lo miren que va a llegar no es que como como dije que como no no escucho de aquel día que aunque andaba no voy a este hoy yo no sé si yo no con que hay una mujer es mira que ha sentido que son mexicanas pero qué lindo se hacen unas pestañitas se hacen se ponen aquí una qué y qué lindas se ven por dios santo pero eso se ve divino algún día me acuerdo que una tan sola vez me vestido y así no está nada confirmado pero creo que en enero hubiera visto eeeeh bárbara con ella y todos estamos hablando y mi hermano va a ir para allá pero no está confirmado tengo que ver si el privado este ahí hablamos al privado con vos y usted después a ver si te la quieres llevar después de todo eso no mentira 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 yo quería uno no yo quería una era como un como hueito de flores así de hojitas pero por mí si mi cicatriz yo con eso quería cubrirme la o sea irme dando saca que me caerá acá pero no me la hice después porque éste dije yo cada cicatriz igual tiene 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 algo verdad pero algunas y me la voy a cubrir otras no porque la que tenía cada cuarto es así me la cubrí esta de acá me quiero cubrir pero no sé qué me voy a hacer suele pero te digo algo así como vos estás no vas a sentir porque me pasó como es dependiendo va en qué 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 temporada en qué no de bueno yo lo he sentido así que este vos porque si vos anda mal mal te sentís tan bien es algo es por eso sí bueno al menos a mí yo hasta me duermo yo me duermo yo cuando me dejen eso yo siento rico yo me duermo en ésta me dormí en éste porque estaba mi hermano pero me relaje tanto de una manera que no tiene idea pero si no el obvio que sí sí pero pero es dependiendo bueno también dependiendo la la persona verdad porque no todo y no porque a mí eso no me dolió y a mí me dijeron que aquí dolía pero acá no me dolió a mí esta de acá no le puede mentir esta sí me dolió porque me tocaban la costilla está así porque te tocan la costilla está si me dolió está no igual este no me dolió este tampoco tranquila bien el hueso de acá en el lado del hueso de acá pero como cuando te costas el cuero ya te sube para el hueso ahí está el huesito también pero no porque a mí aquí aquí sí vaya pero te digo porque es que como cuando te costas este sube el pellejo ahí ahí es donde te tatúan ahí así que nada bichón nada nada espérense bichas ya vamos pues nada hablando aquí en la tatuaje bichón que ya la lista el otro año dije de que quieran no este año hay que hacer una silueta y se va a vayas se va a hacer una silueta dice disculpe 10 temprano pasión 10 y 2 perdón En realidad Pues si este se me hizo Franco O esta me lo hicieron en el estudio de Franco Igual que este Se me lo hicieron en el estudio de Franco Ajá termina más sencillo Este si se mira calidad Y este este si me gustó Yo no estoy chucky Ya cuando me lo haya terminado Cuando chucky Yo estoy linda Yo estoy linda Yo estoy rulli Nos besamos pero somos homies Va mira una bicha pues 5 tiene Ya me alcanzo la hipote y me va a sobrepasar Porque dije que ya va por el otro Ya por el otro aquí El día que voy a rellenar esto